En Santa Natura, seguimos innovando. Por eso, inauguramos nuestro laboratorio de calidad. Se han dado los aplausos, muchas gracias muchachos. Esto de verdad es que estoy súper feliz porque creo que estamos en un lugar muy grande. Yo quiero felicitar a todo el equipo porque es un proyecto muy profesional. Se ha visto el retorno a la inversión, se ha visto las mejoras que se pueden hacer y se está abriendo una nueva unidad de negocio, como a mi servicio. No solamente vamos a mejorar las frecuencias y la calidad de análisis para nuestros productos, estamos contribuyendo no solo a Santa Natura, sino también a toda la comunidad. En este moderno espacio, continuaremos desarrollando investigación científica, de la mano con lo último en tecnología. Para seguir llevando a tu mesa lo mejor en Superalimentos. Porque vivir bien está en nuestras raíces. Somos Santa Natura.